Castilla-La Mancha celebra este año el 30 aniversario de la Constitución de las Cortes Regionales. Para celebrar esta destacada fecha, la Junta de Comunidades ha preparado un programa extenso de actividades que ha comenzado hoy con la reunión de la Mesa de las Cortes en la Casa Perona de Albacete. El objetivo de la conmemoración es poner en valor estas tres décadas de la autonomía castellano-manchega. Es una carrera de relevos. Todos hemos hecho Castilla-La Mancha, todos los castellano-manchegos. Los 2.100.000 castellano-manchegos han sido los protagonistas activos de un periodo de paz, de libertad, de convivencia, de concordia, de progreso y de desarrollo para nuestra comunidad. Pero además son ellos, los 2.100.000 castellano-manchegos, los que realmente tienen el espíritu, la ilusión, la esperanza de hacer posible una Castilla-La Mancha innovadora, una Castilla-La Mancha emprendedora, una Castilla-La Mancha de bienestar, una Castilla-La Mancha donde la gente quiere vivir. Las actividades, que serán austeras y sencillas, se celebrarán en Guadalajara, Almagro, Alarcón o Toledo, ciudades que fueron testigo de la Constitución de las Cortes Regionales. El 1 de febrero del 82 fue nombrado presidente también del ente preautonómico, don Gonzalo Payo Subiza, también de UCD, que gestoraría la última fase del proyecto preautonómico. Allá, también en el año 82, las Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha mediante ley orgánica de 10 de agosto que permita a Castilla-La Mancha acceder al autogobierno. Y fue también en el año 82 cuando es elegido presidente ya de la Junta de Comunidades, don Jesús Fernández Lázaro. Ya del Partido Socialista hasta las primeras elecciones celebradas el 8 de mayo del 83, año en que es elegido José Bono. En Albacete, los actos se trasladarán a las localidades de Riopar y Alcaraz. Dentro del programa de actividades, que se prolongará durante todo el año, también se promocionarán los productos gastronómicos de la región. Además, los días 27, 28 y 29 de mayo se celebrará la segunda jornada de puertas abiertas en las Cortes de Castilla-La Mancha.